Vamos a iniciar con el tema educativo. Unos 800.000 estudiantes no estarían, pues, según se ha hablado, no estarían recibiendo clases desde el inicio del año escolar por la falta de más de 19.000 docentes y 375 escuelas en las que las autoridades no han terminado las reparaciones y que no están en condiciones para reanudar la docencia. La denuncia la hizo Primitiva Medina, secretaria de Seguridad Social del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, quien dijo que esta situación afecta a estudiantes de todos los niveles de las escuelas de Santo Domingo y pueblos del interior, en los que la vuelta a las clases presenciales para muchos no se materializó. Yo creo, bueno, aquí es un poco difícil la situación que han tenido las autoridades en este sentido, pero, por ejemplo, el gobierno, este gobierno tuvo una situación difícil porque no estaba preparado, como en muchas partes del mundo, para enfrentar la situación del COVID-19, que trajo como consecuencia sacar, como decimos en buen dominicano, sacar de abajo en situaciones apremiantes como esta que causó el COVID. Y una de ellas fue la situación de la educación dominicana. Como ustedes saben, se implementó en el país la educación virtual, que todo el mundo la conoce ya en el país, cómo fue que se produjo. Y, sin duda alguna, esto evitó, vamos a decirlo así, para darle un punto a las autoridades, e impidió en ese momento que el gobierno se enfrascara en reparar los centros educativos. Ahora, creo que debieron, ya cuando se estableció el sistema virtual de la educación pública, debió entonces iniciarse el proceso de reparación de las escuelas a tiempo. Porque sabemos que cuando un año escolar inicia, es más difícil comenzar a reparar centros educativos con estudiantes allí dentro. Además, si hay muchas escuelas que tienen problemas en su estructura, también constituye un peligro. No solamente que los estudiantes no puedan ir a clases, sino que aquellos que acuden, aquellos centros que abren con esa situación, pues también se constituyen un riesgo para la comunidad educativa. Entiéndase estudiantes, profesores, personal administrativo, entre otros. Y esa es la situación que se ha dado con la educación dominicana en la República Dominicana. Tengo entendido que hoy, o este fin de semana, o la semana pasada, fue cerrada un centro educativo en Santiago también por el asunto del COVID-19. Se habla de la escuela Doña René Clan Guzmán, que fue cerrada, esto está por aquí, por la zona de Arroyo Hondo, Arroyo Hondo arriba, esa zona por allí. Se dice, nosotros vamos a investigar hoy a ver, para darle curso a esta información que tenemos. Pero esa es la situación hasta el momento que está pasando con respecto al sistema educativo en la República Dominicana. Repetimos, la ADP está denunciando, o una directiva de la ADP, que unos 800 mil estudiantes no están recibiendo la docencia. Y como dicen por allí, poco me lo hayo, como se dice aquí en el campo, porque hay una situación muy difícil con esto de la reparación de escuelas. Incluso, para citarle un caso solamente en Santiago, teníamos la escuela experimental Emilio Prudón, que duró un promedio casi de cuatro años en reparación. Imagínese usted, un periodo de gobierno reparando una escuela. ¿Qué es lo que estaban haciendo? No, ¿qué estaban haciendo? Bueno, las autoridades solamente, digo yo, eso para darle un punto a su favor, solamente se enfocaron en la parte semipresencial o virtual y descuidaron la otra parte porque quizás pensaba que nunca volveríamos a la normalidad, por lo menos tan rápido, en un año y algo. Entonces, ahí tenemos esta situación tan difícil. Buenos días, Javier. Saludos, José Alfredo. Eso es usted hablando en el caso del partido de gobierno actual, que se enfocó en ese caso. Sí, el partido de gobierno actual. Y dejó, se olvidó de las estructuras. Se olvidó totalmente. Fue un error. El gobierno actual. Ahora, ¿qué pasó entonces los otros tres años con la Emilio Prudón? Pero ahí ya nosotros solamente podemos decir, Javier, que también hubo problemas, pero ya ellos no están. No, pero espérese, ese es el punto. No es que ya no están, hay que investigar qué pasó, porque se supone, ahí hay que investigar a los ingenieros, verificar si se les pagó. Quizá no se les pagó, pero nunca protestaron, nunca dijeron, nunca hablaron. Muchas veces pasa eso, que no se les pagó. Pero entonces hay que investigar entonces dónde estaba, dónde se fue la designación, por qué se supone que hubo una designación. Y si no lo hubo, entonces, ¿por qué? O sea, hay que destacar y decir las cosas, aunque hayan pasado, aunque haya sido, porque es que hay muchas situaciones en nuestro país que no debieron suceder y que hoy en día son el resultado de las malas acciones anteriores. Obviamente, también hay cosas al resultado de las malas acciones de este gobierno. En el caso de las estructuras, y ojalá podamos conversar, y sé que en algún momento podremos conversar con el ministro de Educación, preguntarle qué pasó. Ojalá tengamos esa explicación. Hemos conversado con Marieta Díaz, que sé que en cualquier momento también puede estar por aquí, siempre que la invitemos. Pero, ¿qué pasó con las estructuras? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué se abandonó? Quizás hay una respuesta y nosotros no la conocemos. Pero definitivamente, en educación podemos estar mejor, muchísimo mejor. Vamos a esperar que lo que resta del año, podamos comenzar de verdad, porque todavía el año escolar en República Dominicana no ha comenzado concretamente.